El primer semestre del año 2020 no ha sido nada alentador para las mujeres, puesto que ha incrementado la violencia, la pobreza y la vulnerabilidad ante la pandemia, dijo María Teresa Blandón del Movimiento Feminista La Corriente. Bueno, creo que en general la situación de las mujeres en Nicaragua durante el primer semestre del año 2020 ha sido más bien adversa. Es una situación de mucha incertidumbre, también de mucha pobreza y de un serio incremento de la violencia. Como ya sabíamos, las trabajadoras de la maquila, que son la mayoría, han quedado desempleadas o han quedado con contratos de trabajo muy endebles, pues los derechos laborales de las mujeres si ya estaban siendo violados antes de la crisis y de la pandemia, pues ahora hay como, digamos, una relajación total de las obligaciones de los dueños de maquila para con las trabajadoras. Luego el tema, digamos, del cierre de pequeños negocios, digamos, familiares con los que las mujeres más pobres trataban de resolver su situación, ahora se vuelve más compleja, sobre todo porque hay un nivel de encarecimiento muy grande de los productos y porque el Estado sigue cobrando impuestos como si estuviésemos en una situación normal. Y a ello habría que agregarle el peso de la pandemia, que como sabemos, afecta directamente a las mujeres, no solo porque ellas se pueden enfermar, sino porque también a ellas les toca cuidar, en la mayoría de los casos, a las personas enfermas del COVID-19 y eso incrementa su carga de trabajo, pero también incrementa los peligros de contagio. María Teresa Blandón recordó que en lo que va del año ya han asesinado a 36 mujeres. Y a eso tenemos que agregarle, pues, el tema de la violencia de género y de la impunidad. En lo que va del año ya son 36 mujeres asesinadas, incluyendo seis niñas. Y, bueno, el Estado en algunos casos ni siquiera investiga, como es el caso del asesinato de una adolescente que acaba de ocurrir en una comunidad de Cinco Pinos del departamento de Chinandega. Entonces, podríamos decir que es una situación, pues, verdaderamente agobiante para la inmensa mayoría de las mujeres. También tenemos que agregarle a eso, pues, la situación que están viviendo las mujeres en el campo, digamos, donde hay poca información y donde los servicios de salud son aún más escasos y más débiles de lo que podemos hablar en la ciudad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.